Finaliza el Gran Premio de Mónaco con un Max Verstappen que se impone por delante de Fernando Alonso y un Esteban Ocon que ha hecho un gran trabajo y se hace con el podio para un Alpine que ha hecho un gran trabajo cubriendo a los Ferrari y a los Mercedes. Bienvenidos a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y vamos con el resumen de este Gran Premio de Mónaco en el que ha habido de todo. Lo he preparado, muy bien preparado para que te enteres de todo lo que ha pasado, sobre todo con nuestros pilotos hispanos. No obstante, si quieres ver todo, incluyendo vídeos, con los derechos aquí en YouTube No Podemos te dejo en la descripción el canal de WhatsApp donde estamos allí y comparto con vosotros tanto vídeos como informaciones que no puedo compartir aquí porque no puedo subir un vídeo cada vez que encuentro algo. Así que te animo a que te unas porque cada vez somos más y pronto no cabrán más. Bien, antes de comenzar, veíamos una imagen muy graciosa que compartía en WhatsApp de Charles Leclerc aquí a lo talibán un poco, ¿no? protegiéndose un poco de la calor y refrescándose y veíamos como el tiempo iba a ser decisivo, ¿no? Ya se veía como las nubes se acercaban por la montaña, por la parte de arriba, no por la parte del mar y iban bajando poco a poco y en la parrilla de salida ya veíamos que la tensión aumentaba. Era una de las pocas posibilidades que presuntamente tenía Fernando Alonso de hacerse con la victoria en el Gran Premio de Mónaco y nos encontrábamos esto, que ya nos ilusionábamos mucho y era disparidad de elección de neumáticos, ¿no? Veíamos a Verstappen con el medio y Alonso queriendo alargar la parada con el neumático duro. Veíamos Zu, el único, con el neumático rojo, el más blando y Verstappen optaba por el neumático medio y Alonso, al igual que Sainz, optaban por el neumático duro, al igual que Charles Leclerc y Hamilton y Russell compartían diferentes opiniones utilizando Hamilton en el medio y Russell el duro. Bien, comenzábamos y todos esperábamos mucho de la salida, ¿no? ¿Qué pasó en la salida? Nada, se respetaron mucho. Fijaros Alonso cómo encuadraba el coche para proteger su posición con Ocon al tener un neumático duro. La estrategia no pasaba por la salida. Fijaros, los primeros metros, muy limpio todo, muy fácil para Verstappen. Lo único, veíamos ahí Sainz que estaba amenazando por Lewis Hamilton. Aquí veíamos que más Verstappen se marchaba y cómo Lewis Hamilton cedía en su intento porque sabía que no iba a pasar nada y aquí veíamos cómo era un caos. La parte trasera, todo el rato, un montón de pilotos. Fijaros ahí cómo vemos a Sergio Pérez sufriendo. También haremos un análisis estudiando lo que ha pasado exactamente con Sergio Pérez porque han pasado muchas cosas. Aquí vemos cómo Sergio Pérez entra en boxe su primera parada al ver que no puede hacer nada con esta estrategia estando taponado totalmente. Opta por entrar y poner neumáticos duros y aquí sale por delante de Nico Hülkenberg y de Wan Jozu a un movimiento clave que le permitirá remontar haciendo vueltas hasta tres segundos casi más rápida que más Verstappen y situarse a la estela de Stroll en nada, en una vuelta. Se ha recortado la distancia de forma espectacular. Y aquí veíamos el jaleo que se liaba en la curva del Gran Hotel. Aquí veíamos a Sargent cómo se quejaba, pero es que era impresionante. En la curva más lenta del Mundial había jaleo continuamente. Y veíamos aquí cómo Pérez en la vuelta 9 ya estaba a estela de Lance Stroll. Impresionante el rendimiento del piloto tapatío que cuando ha tenido espacio ha demostrado, y lo hemos visto, cómo tenía un ritmo superior a Max Verstappen. Bien, aquí veíamos cómo una de las claves de la carrera era que Ocon no podía seguir el ritmo de Fernando Alonso. Aquí lo veíamos que rodaba siete décimas más lento por vuelta. Vemos aquí cómo Sainz intentaba, como pudiera adelantar a Ocon porque le estaban diciendo desde Boxes que le estaba frenando, ¿verdad? Pues bien, Sainz en uno de estos intentos, precisamente en este que veis en pantalla, se acercó mucho en el túnel y llegando a la curva. Después del túnel, ¡pum! Se choca con Ocon y parte el ala. Muy intenso, diría yo, Carlos Sainz. Una muy buena actuación. A mí me gusta mucho ver a Carlos Sainz así. Prefiero ver este Carlos Sainz que en un Carlos Sainz que se va quedando décima décima. Y saltaba la sorpresa del día. Fernando Alonso saltaba por radio diciendo que tenía un pinchazo. Desde el equipo le decían que no había un pinchazo. Si había tocado un muro o algo y no había pasado nada. No sé, a veces parece que hay algún tipo de iluminado por ahí arriba que favorece a Matt Verstappen. Yo no lo entiendo. Estaba apretando Fernando Alonso. Matt Verstappen sí que es verdad que estaba rodando rápido. No se estaba escapando de manera muy fulminante como en otros grandes premios. Pero de golpe aquí llega la ventaja de que Alonso pierde como 4 o 5 segundos. Fijaros que de golpe de estar a 2 segundos se planta a 5 y medio. Y Verstappen a raíz de esto ya comienza a controlar la carrera. Fijaros que Esteban Ocon está a 15 segundos. Verstappen de esta situación se le quita el estrés. Que ya sabemos que bajo estrés Verstappen no rinde nada. Entonces Verstappen comienza a marcar vueltas rápidas. Pero no vueltas rápidas. Más lentas que las que marcaba Pérez. Si Pérez hubiera estado ahí arriba. Hubiera pegado una fulminada que hubiera quedado primero 100%. Es muy triste lo que pasó con Checo Pérez. Bien, pues aquí vemos a Fernando Alonso. Como marcaba 1-17-1. Y Matt Verstappen 1-16-8. 1-18-0. Esteban Ocon que estaba haciendo un tapón. Solo Matt Verstappen y Fernando Alonso se estaban distanciando. Y Verstappen hay que decirlo. Que en esta fase de la carrera estaba rodando más rápido que Fernando Alonso. No obstante, no más rápido que Checo Pérez. Que tenía cuando ha tenido espacio libre en 4 vueltas que ha pillado a Stroll. O sea, no se puede endiosar a más Verstappen. Porque creemos que con mucha probabilidad Checo Pérez hubiera estado por encima. Pero bien, Verstappen sigue apretando el botón. Y sigue rodando mucho más rápido que Fernando Alonso. Y Stroll vemos aquí como adelanta a Sargent. Y aprovecha la maniobra también Checo Pérez para adelantar al piloto de Williams. Y vemos aquí como en la vuelta 29 Alonso no puede con Verstappen. Se le va escapando esa decimilla, decimilla. Ya se ha hecho un colchón ahí de 11 segundos. Y realmente Alonso no podía. Cada vez que intentaba apretar Verstappen le respondía muy bien el ritmo. Y en la vuelta 30 Verstappen se queja del tren trasero. Recordad, neumáticos medios para Verstappen se tienen que desgastar antes. Se quejaba de supuesto Greining. Lo dieron por pantalla. Algo de Greining vimos. Pero lo limpió muy rápido. Max Verstappen tuvo mucha suerte. Porque si no se le hubiera complicado mucho la carrera. Bien, una carrera que tenía bastante fácil. Porque si vemos el ritmo de Checo Pérez. Podría haberse hasta escapado mucho más. Alonso aprieta. Y se pone con 1'16'9. Viendo que Max Verstappen está intentando pasar a doblados. Esto fue clave. Porque aquí vimos el ritmo de Alonso. Que obviamente estaba un poco por debajo de Red Bull. Es decir, en circuitos donde no hay rectas. También vemos una pequeña diferencia de momento a favor del equipo Red Bull. Algo que al menos a mí me ha sorprendido. Yo no pensaba que Mónaco iba a ir el Red Bull más rápido que Fernando Alonso. Y aquí vemos como Max dobla a Checo por primera vez. Aquí vemos como está Stroll delante. Y Hamilton que pide Box Box en la vuelta 32. Uno de los primeros en entrar sin tener problemas. Como Checo Pérez. Y vemos aquí como en la vuelta 33 para Esteban Ocon. Y tiene una mala parada. Algo que aprovecha Ferrari para parar a Max Verstappen. Que aquí lo podemos ver. Y hay a Max Verstappen, a Carlos Sainz. Y sale, calcula mal y sale por detrás. Algo que condena de nuevo la carrera del español. Porque el momento clave. Alonso no podía hacerle un undercard ni nada a Max Verstappen. Pero Carlos Sainz sí que tendría que haber aprovechado el momento. Intentando aprovechar el error. Tras falsos amagos de que entraban en boxes. Y luego no entraron patéticos diría yo. De la escudería Ferrari para intentar engañar a la escudería Alpine. Y al final Alpine se sale con la suya. Bien. Aquí vemos como incidente de Checo Pérez. Se choca con Stroll. Intenta adelantarlo. Y dice que Stroll le ha sacado fuera. Esta es la curva después del túnel. Y realmente lo que pasó aquí es que en Mónaco no caben. No caben dos coches por ahí. Y Stroll no quiso ceder. Obviamente. Y Checo Pérez no pudo conseguir esta posición. Ya lo dijimos. En Mónaco estaba la cosa muy complicada. Y vuelta 34. Seguían enfocando radar de la lluvia. Que se iba acercando. Carlos Sainz que se enfadaba con el equipo. Y en la vuelta aproximadamente 30 y algo o 40. Checo rompe el alerón con Magnussen. Yendo detrás de Magnussen. Una vez había adelantado a Stroll. Que eso no lo pusieron ni por pantalla. Vemos como Magnussen aquí. Un poco raro por eso pongo esta imagen. Mira como el retrovisor. Y justo en los siguientes metros es cuando frena deliberadamente. Y Checo Pérez se queja de que frena deliberadamente. Y se lo come aquí. Stroll vuelve a aprovechar para pasarle. Llegamos a la vuelta 36. Que volvía otra vez de nuevo Checo Pérez al box. Se ha tirado la carrera. Una carrera increíblemente nefasta. Para el piloto tapatío. Que ha tenido todo tipo de problemas. Envuelto en el medio del pelotón. Obviamente ahí no tienen ninguna garantía. Ninguna garantía. Y Verstappen veíamos que parecía que se había limpiado el Greming. Seguía quejándose y llegaba el momento tan esperado de la lluvia. Vuelta 53. Chaos total por todos lados. Aquí vemos Carlos Sainz. Ocon saltándose la curva. Un jaleo tremendo. Ahí se ha visto la habilidad real de los pilotos. Y dice Verstappen. Tengo que conducir súper despacio. Porque se me han ido los neumáticos. Recordamos aquí a un Verstappen con neumáticos. Medios. Nadie había entrado aún. Y Carlos Sainz muy agresivo. Como decimos. Aquí vemos que poca distancia final del túnel. Carlos a punto de conseguir pasar a Esteban Ocon. Pero vemos como Ocon hacía el coche amplio. No dejaba espacio para que pusiera el alerón delantero de Sainz. A la altura de la rueda trasera de Ocon. Que es lo que le daría el privilegio para poder adelantar. Y que le tuviera que hacer el espacio muy inteligente. El de la escudería de Alpín. Que ha conseguido un podio muy merecido. Fijaros aquí como protege totalmente. Mirando el retrovisor. Y Alonso en la vuelta 55. La lía el equipo. Le entra a boxes. Y pone medios. No me lo puedo creer. Todos pensando que iban a poner neumáticos intermedios. Habían imágenes en la tele de encharcado. Ahí podías ir en bañador. Y tirarte de cabeza a la piscina. Y le ponen Alonso neumáticos medios. Menos mal la que la distancia que tenía sobre el tercer clasificado era mucha. Porque esto le arruinaba la carrera. Si no. Porque ha tenido que hacer una doble parada. Ahí más Verstappen. Aún mucho más colchón. Justo antes de que llegue la lluvia. Si llega a poner aquí neumáticos intermedios. Hubiera podido recortar bastante de la distancia. Por entrar una vuelta antes que Marc Verstappen. Y no pudo ser. Aquí vemos como estaba muy mojado. Los dos Ferrari aquí luchando con la estabilidad del coche. Y veíamos como entraba Marc Verstappen vuelta a 55. Y le preguntaban desde el box viéndolo a Alonso Max. ¿Qué te ponemos? ¿Qué te ponemos? ¿Estás seguro que quieres intermedios? Y Max Verstappen decía. Sí, sí, sí. Pero intermedios por favor. Es que ha sido un error inconcebible. Vamos a ver si Aston Martin mejora este tipo de decisiones. Y se acaba de hacer una escudería a la altura de un campeonato del mundo. Y vemos aquí los problemas de Marc Verstappen. Estaba la pista delicadísima antes de entrar. Esto es antes de entrar. Han puesto la repetición y por eso lo veis después. Neumáticos medios muy gastados. O sea, muy complicado. Y aquí vemos en la curva antes de entrar al túnel. Como toca el muro. Increíble deslizamiento del Red Bull. Yo creo que es la única vez que lo he visto deslizar al coche de Max Verstappen en toda la temporada. Y encima se ha chocado. Mucha suerte. Max Verstappen se ha chocado como 6 o 7 veces contra el muro. Lo que no se han visto en televisión todos. Y aquí vemos como Carlos Sainz en Mirabó era peor. Fijaros como entraba la curva totalmente doblado. Se chocaba. Y fijaros en el detalle. Aquí os lo voy a poner encima de mi cabeza. Ese es Charles Leclerc que aprovechaba el fallo del piloto español para adelantarle. Pero yo valoro mucho la actuación de Carlos Sainz de esta carrera donde lo ha dado todo. Stroll de mientras iba a lo suyo. Y antes de entrar al túnel rompía el alerón. Intentaba pasar por encima. Muy mala carrera del piloto canadiense. Y aquí veíamos ya la distancia insalvable que había entre Fernando Alonso y Max Verstappen. Que tenía... Alonso tenía Ocon a 3,8 segundos. Rápidamente se distanció. Pero ya vemos que la cagada fue monumental. Y vemos aquí como Ocheco pone full wet en la vuelta 59. ¿Vale? Totalmente incomprensible. No entendemos. De golpe supongo que habrá sido idea de Checo ante la desesperada... No creo que haya sido el equipo que le haya hecho esto. Pero otra vez de nuevo Checo a boxes pone neumáticos full wet. Y aquí vemos como Checo y Russell en Mirabó se chocan. Checo enviste directamente a Russell. Fijaros aquí que esto es Mirabó y esto es fuera de la pista. Ya se había salido antes, no sé si era Magnus, alguien había ahí que se había salido y Russell iba detrás. ¿Qué pasa? Que Checo venía por el carril bueno y Russell al incorporarse a la pista no tiene en cuenta que viene Checo Pérez. Y fijaros el hostiazo que le da. Yo no sé cómo Checo Pérez ha acabado el coche de una pieza. Fijaros aquí en la curva de la piscina también deslizando. Checo Pérez se chocaba. Muchos choques, muchos incidentes. Este es el mismo incidente de la piscina que podéis ver aquí repetido. Como no limó el muro sino que reventó las pegatinas Checo Pérez. Como diciendo más Verstappen tú presumes después de la pole. Pues mira lo que hago yo. Este Red Bull sí que es verdad que parece muy duro. Un coche muy duro amigos y amigas. Y vuelta 63 aquí veíamos que Alonso aún y así le recortaba muchos segundos a más Verstappen. Pero pronto tiraría la toalla porque no tenía nada que hacer dada la alta diferencia y las pocas vueltas que quedaban. Vemos aquí como dicen box box a Checo. De nuevo otra parada en boxes. No sé si para intentar la vuelta rápida. Y Checo pasa a Hulkenberg para no verse pasado por más Verstappen. Porque venía esto justo antes de entrar en box. Y aquí vemos como al final más Verstappen se acaba saliendo con la suya. Vuelve a doblar y se impone en un gran premio de Mónaco. Donde hay que decir que lo ha hecho bastante bien porque ha tenido mucha presión más Verstappen. Y podría haber cometido errores. Tiene suerte que este Red Bull está hecho muy duro. También la ha tenido Checo Pérez que ya hemos visto que ha rozado el muro muchísimo. Pero no se puede endiosar a más Verstappen. Lo siento. Llegará un día que diré más Verstappen ha hecho un carrerón. Porque si lo tengo que decir, lo voy a decir. No pasa nada. Apoyo a los pilotos hispanos pero somos objetivos. Pero yo no puedo decir que más Verstappen ha hecho un carrerón. Cuando ha tenido pista limpia durante toda la carrera. Y Checo Pérez ha tenido tres vueltas limpias. Porque ha recortado como seis segundos por vuelta a Stroll. Por eso lo ha pillado tan rápido. Y ha marcado una vuelta más rápida de lo que ha podido marcar más Verstappen cuando ha querido irse. De Fernando Alonso. Cuando ha tenido este extraño fallo. Que parecía un pinchazo incluso para un piloto que lleva 20 años en la categoría reina. Por favor. Más de 20 años. Por favor. ¿Cómo puede ser que un piloto no sepa lo que le está pasando a su coche? Muy extraño. Pero obviamente aquí esto no podemos saber nada. Ha sido algún fallo que ha tenido el Aston Martin interno. Y que tendrán que investigar. Te animo a que me dejes en los comentarios qué piensas de esta carrera de los pilotos hispanos. Más Verstappen se distancia en el campeonato. Y Alonso se acerca a Checo Pérez. Lo iremos analizando en futuros vídeos. Espero tus comentarios con lo que piensas de la carrera. Trayúnet al WhatsApp que ahora pasaré algunos vídeos de lo que ha acontecido en esta carrera. Sobre todo en la parte de la lluvia. Ha sido muy interesante. Y nos vemos en el próximo vídeo.